Hoy os vamos a dar una idea súper original para preparar filetes de sajonia. Ponemos en un plato hondo media taza de pan rallado. Añadimos orégano, perejil, ajo en polvo, pimienta negra y sal al gusto. Lo mezclamos todo y ahora echamos el ingrediente estrella, que será, será... ¡Queso rallado! Por otro lado, batimos dos huevos en otro plato y vamos a pasar cada filete de sajonia primero por el huevo. Lo mojamos bien por las dos caras y a continuación nos vamos al plato de pan rallado con las especias. La mezcla que hemos preparado antes y que se impregne bien. Acto seguido, nos vamos a una sartén con un chorrito de aceite caliente para freírlo por los dos lados. Vigilarlo mientras se cocina porque lo que queremos es que nos quede bien doradito. El calor de la sartén ayuda a que el queso se funda y se integre con el rebozado, dejando una capa exterior increíble. Lo podéis acompañar con patatas fritas, cocidas, puré de patata, arroz... Bueno, en realidad lo que os apetezca. Y no os perdáis el vídeo de una idea súper original con cinta de lomo. Os lo dejamos aquí arriba, aquí, aquí. Es un truco para prepararlo de una forma diferente y además queda riquísimo. ¿Qué? ¿Te animamos a prepararlo? Déjanos dedito para arriba si te ha gustado esta idea y activa la campanilla para que podamos avisarte con una nueva elaboración.